De 24 kilates, de pico a rabo chapado De pila por homenaje, Mr. Dilan registrado De dorado el camuflaje, de kilogramo un garbanzo De grado uno la talla, desde la cuna traía Desde el podio una guirnalda, de dos añero lucía Y el trac su cuenta bancaria, de cinco ceros crecía En el tejano la vaca, le robó al león raturado En el fresno de carnada, le aclimataron los cascos En saquebó con la araña, el golden va por el gato Y de la tinta de mi compa Beto Corrán Y aquí seguimos rompiendo silso Puro grado uno Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡EHHH!!! ¡Aplausos! Se 별로 lo che ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!